Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60ª Legislatura del Estado de México, presente. Anticipándole un saludo, me dirijo a usted, en mi calidad de comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Infoem. A efecto de presentar a esta 60ª Legislatura el informe anual de este instituto correspondiente al periodo 2017-2018, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 22º, fracción octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como por el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y 84 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios. Dicho informe contiene las acciones desarrolladas en favor de la transparencia y la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el Estado de México. Lo anterior a efecto de que se tenga por cumplida la obligación legal que mandatan los preceptos aludidos, asimismo, amablemente solicito sea conducto para transmitir a los integrantes de la Honorable Legislatura el compromiso de este órgano, garante con la transparencia y rendición de cuentas, tareas que contribuyen a un pleno en el Estado democrático. Sin otro particular, le reitero la más distinguida consideración. Atentamente, Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta. Es cuanto, señora presidenta. Toda vez que el texto íntegro del informe será insertado en la Gaceta Parlamentaria y en el diario de debates, la presidencia.